Hoy por ser el cumpleaños se las cantamos a ti Despierta, maní, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Arabí bomba! ¡Matías! ¡Matías! ¡Bravo! ¡Bravo! Están grabando a todos los de la familia Todos, todos, todos Con espaldas Estamos para que vean que estuvimos en su cumpleaños ¡Denemos un niño! ¡Bravo! ¡Bravo de niño! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comer pastel! No siento que le traen unas bocitas En la mesita No se mueve A ver A ver, hazlo pa'qué Hazlo pa'qué pa'que se siente ¡Sí, sí, sí, acá!